El impacto y la afectación económica debido a los bloqueos de las vías férreas en el Estado que mantienen los maestros de la CENTE alcanza los 7.500 millones de pesos en estos 15 días. El secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Jesús Mergoza, informó que tan solo en demoras de los trenes se han perdido 1.900 millones de pesos, aunado a millones de toneladas de mercancía. Aseguró que la afectación es generalizada, es a toda la cadena productiva, desde la gran empresa de Calado hasta el empleado. Las principales industrias afectadas son la acerera, la agrícola, la automotriz y la intermodal. También hay afectación en seis cruces fronterizos ferroviarios, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros. En lo que respecta a la industria acerera, hay pérdidas económicas superior a las 600 millones de pesos, más 500 carros de ferrocarril detenidos, casi 80.000 de mineral de hierro detenidas, 20.000 toneladas más de chatarra y 16.000 toneladas de producto terminado detenidas. Lamentó que protestas como las de la CENTE pongan en riesgo el nombre y buen prestigio de las empresas nacionales. Confió en que las próximas horas los maestros michoacanos liberen las vías de comunicación y no afecten más la economía nacional. Yasmin Ferreira, respuesta.